Debo... darme... prisa... Esa cosa... ¡Ya viene! ¡Esa perra mamada! ¿Qué? ¡No! ¡No te me acerques! ¡No! ¡Me vio! ¡Los panitas corran por su vida y viene esa cosa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Debo cuidarme de no! ¡No! ¡Esa no es mi cabeza! ¡Dala verga! ¡No mames! ¡No voltees! ¡No me digas que está detrás de mí! ¡Ok! ¡Me salí! ¡Creo que me salí! ¡Está jugando con los ojos! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No vengas para! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Híjole! Si estás bien feo, compadre ¿Eh? ¡Tranquilo! ¡Yo te arreglo la cara! ¡Wow! ¡Muy lento! ¡Llegó tu examen a la vista! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué te pasó, chiquitín? ¿Vas a llorarle a mami? ¡Pues tu mami soy yo! ¡Cielos! ¡En serio, gracias! ¿Estás bien, guapote? Sí, te debo mi vida. ¡Oh! ¡Me encanta ayudar! ¿Eh? ¡Mierda, nos alcanzaron! ¡No llegaron los refuerzos! ¡Ya llegaron los refuerzos! ¡Ah! ¡Ya llegaron los refuerzos! ¡Fuego a discreción! ¡Justo a tiempo! ¡Ay! ¡Eso podría haberlo hecho yo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estúpido aparato! ¡Está roto! ¿Eh? ¡Apunten! ¡Eh! ¡Eh, mi hermano! ¡Soy amigable! ¡Fuego! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Carame mi mano! ¡Carame mi mano! ¡La candela! ¡Alto al fuego! Oye, bro, ¿no estabas muerto? ¿Y esa perra mamada qué? ¡Vaya! ¿Portales? ¿Ahora qué? Solo falta que aparezcan unos hombres lápices. ¡No mames! Ah, señorita Adrywoman, ¿me darías su número? Ay, lo siento. No eres mi tipo. Ay, deja de moverte que me cuesta maquillarte. ¡Soy amigable! Ok, 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 me voy, me voy, me voy. ¡Carame mi mano! ¡Carame mi mano! ¡La candela! ¿Podía hablar todo este tiempo? ¿Por qué nadie me lo dijo?